Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Estad. Vamos a jugar una parte de 4 jugadores de 5 millones. Jugamos contra Margarita, nivel 76. Contra Juega Rápido, nivel 90. Y nos falta el jugador azul. Que se está tardando. El azul es Lía Beltrán. Bueno, yo soy el amarillo. Bueno, mientras comenzamos, Ida Ligual y Pascual, recordad que haré un sorteo el 6 de enero, el Día de Reyes. Para poder participar en los comentarios de este vídeo, tenéis que poner monedas para el millón de monedas, o si queréis la cara de un dado, poner dado en los comentarios. El dado ese si ganáis y elegís el dado, la cara del dado será la que queréis, siempre y cuando yo lo tenga para poder darosla. y bueno, pues eso se celebra el Día de Reyes. Así que este es el día, tenéis tiempo. Y bueno, vamos a centrarnos ya en la partida. A ver, doble 4 para el rojo. Ahí se lo folla y le acaba de mandar la ficha del verde a su puta casa. Y ahí está el 5 y el 1 que sacó. Doble 6 para el verde. Cada querida saco por... Querida saco Paco a por el rojo. Bueno, pues yo tengo el 5-4, así que me follo al verde, le mando al verde a su puta casa, y me pongo en el 25. Bueno, el azul sacó un 10. El rojo 1-2, con lo cual la segura era ficha. Un 5 estático para el verde. Yo saco un 6-3, no me vaya hombre. Me pongo en peligro con el azul. El azul saca un doble 1, con lo cual me folla y manda a fichar mi puta casa. Ahí hará el rojo que quiere y la pone el azul. Un 5 para el verde y yo que no saco 5. Bueno, pues un 5 estático para el azul. Y ahí el amarillo, pues efectivamente, aprovechaba la oportunidad para follarse al azul y mandarle su ficha a su puta casa. Bueno, pues yo tengo la maldición de que no saco 5. Ahí saca un 4-5 el azul, con lo cual saca ficha. A ver el verde qué es lo que hace. Pues 6-5. Pues se folló al rojo. Se folló al rojo, le mandó la ficha a su puta casa. Y él me ha hecho un bloqueo, con lo cual he sacado 5, pero no he podido contar. A ver qué es lo que hace el azul. Bueno, pues saca un 3-1. Un 5-2 para el rojo. Cuenta con la ficha que acaba de sacar. Bueno, el que gane se lleva 15 millones y el segundo se lleva el dinero apostado. Bueno, pues con un 3 me follaría el verde. Me sale 5-2, con lo tanto pongo aquí la ficha. 4-2 para el azul. 5-1 para el rojo. Cuento con la ficha que ya tenía afuera. Y 6-3 que acaba de sacar el verde. Con lo cual he decidido bloquear. Sacamos un 5-2, por lo cual dejamos ahí el bloqueo y contamos con la otra el 2. Bueno, pues el azul acaba de cerrar haciendo un bloqueo, pero el rojo se lo acaba de follar y le manda la ficha a su puta casa porque la puso ahí y con un 5 pues follaba. Bueno, pues contamos el 3-1 con esta. Y con ese 10 tiene que quitar el bloqueo el azul. 5-2 para el rojo. Cuenta con esa ficha que no tiene ningún peligro. Bueno, pues el verde ha sacado un 4-6. O sea, en total 10. Ahí mandamos la ficha de alberta a su puta casa. A su puta casa, esa ficha. Y dejamos ahí cerrado. Bueno, pues el 5-5 estático el azul. 4-3-7 para el rojo que decide abrir su bloqueo. Doble 4 para el verde, con lo cual tiene que quitar esa ficha en la que estaba haciendo un bloqueo. Nosotros vamos a llevar esta ficha a la puta casa del verde. A su puta casa. Bueno, uno de los paneles azul. El rojo con un 4 me podría follar, pero no creo que lo haga. No le conviene. Porque hasta que no abra el azul, no creo que mueva esa ficha de ahí. Bueno, pues a ver qué es lo que hace ahora el verde. Doble 2. Y 5-1, con lo cual hace un bloqueo ahí al rojo. Bueno, es el doble 5, con lo cual tengo que abrir. Tengo para acá. Y con esto hacemos aquí un bloqueo con el rojo. 4-5. A ver qué tal bloqueo ahora con el 1, con el 4, el rojo sí me atrevería a comerme porque se pillaría su casa. La gente sacó el 4 y me folló mandando mi ficha a mi puta casa. Bueno, pues a ver el verde que es lo que hace. 5-3. Ya metes la ficha ahí. Yo saco un 5 estático, con lo cual hago un bloqueo. El verde con un 6 me podría follar. 6-3-9 para el azul. Bueno, pues ayer ha hecho 5-2-7 el rojo haciendo un bloqueo al azul. Y 5-3 del verde. Bueno, pues yo voy a contar con esta puesto que esa está en peligro. 5-4 para el azul. Que avanza con esa dejando un cierre. El rojo tuve que quitar el bloqueo. 5-1 para el verde. 5-1 para el verde que tiene que quitar ese bloqueo. Y yo voy a contar con esta. 5-2-7 para el azul. Ahí el rojo mete una de sus fichas, asegurándola. Y el verde, pues saco 5-3. Con lo cual deja dos fichas en peligro. Pues contamos el 6 con esta. Y el 5 la contamos con esta. Bueno, pues ahí contamos 5. El azul. Dejándose cierre ahí. A ver el verde. Tiene que cabezar al rojo, pero bueno. Bueno, nos fallamos esta ficha del azul. La mandamos a su puta casa. Contamos el 6 con esta. No podemos contar con otra. 2-3. Y volvemos esta. No podemos mover otra. El verde con un 2-1 con un 3 me follaría. A ver el azul, que es lo que hace. Si va a poner ficha en peligro. Lo va a quitar. Bueno, pues yo creo que va a llevarla ahí al seguro del verde. Puesto que está bien ahí protegida con ese bloqueo. Pero el rojo se va a comer al verde. Oh, pues no se lo ha comido. De ahí se ha salvado. Doble 1, con lo cual tiene que quitar ese bloqueo. Doble 6, con lo cual va a hacer otro. Pensaba que iba a bloquear al rojo ahí. Una casadera azul. Y 5, una jugada cojónuda la salida. Nosotros vamos a contar el 4 con esta. No queremos arriesgar esa ficha tontamente. El azul acaba de quitar el bloqueo. O sea que eso le beneficia al verde. Puesto que tiene fichas para poder follarme. Y bueno, de un momento me ha fallado una. Y ahora pues se tiene que ir con esa. Si no quiere que se la follen. Bueno, pues ahí saco un 5 estático. Con lo cual hago un bloqueo junto con el rojo. 4 y 2, 6 para el azul. 6 y 3 para el rojo. Que tiene que poner una de sus fichas en peligro. A ver qué es lo que hace ahora el verde. Pues con ese 4 me va a follar. Vamos a darles las gracias por lo que nos ha hecho un favor. Pero me sale el 4 así que no me ha servido de nada. Vamos a darles las gemas para que no muera mi fichita. Bueno, pues la ponemos ahí en el 26. Que si me come con ese 6 iría al 27. Doble 4. Decide comer al verde y al azul. También me puede dar comida a mí. En 6 y 4, 10. Bueno, pues el rojo. Con el 6 me comería. La lleva al 27. Y tiene que meter esa ficha para que no le mande la ficha a su puta casa. Bueno, 2, 1. Y ahora saco un 5 estático. Con lo cual dejo ahí haciendo un bloqueo. Bueno, pues ahora el azul sí me va a follar. Pensaba que iba a sacar un 4. Bueno, pues le toca el verde. Que saca ficha. Bueno, pues ahí el azul sí me va a follar ahora. Y me manda mi ficha a su puta casa. Bueno, pues ahí el rojo se va a follar al azul. Yo pensaba que le iba a mandar la ficha a su puta casa. Pues aquí saco el 2.5. Con lo cual saco ficha y dejo cerrado ahí. 6.5 para el azul. Que decide hacer un bloqueo y al rojo. Por tonto, por no haberse la... No haberle mandado la ficha a su puta casa. Pues la ha hecho... La ha hecho eso. Y ahora tiene que poner las dos fichas en peligro. Todo porque se hace listo el rojo. Pues mira lo que está hecho el azul. Bueno, pues a ver qué es lo que hace el verde. 3.1. Pues decide follarse al... Al rojo. Y con la misma se folla al azul. Lo manda... Al azul. A su puta casa de esa ficha. Vamos a poner aquí... Este 5. A ver qué... Juega hacia el rojo ahora. Porque... Bueno, pues ahí saco un 5 estático. Con lo cual ponéis una... Por sacar la ficha. 6.3.9 para el verde. Que decide proteger su ficha. Contamos el 6 y el 2 con esta. El azul se a casi 5. Pues decide mover... El 6 y el 5 puede comer. Pero no creo que le convenga comer. Me conviene comer porque se pondría en el 44. Y... Dejaría fichas... Muchas fichas ha dejado... Acá deja en peligro. Y ahí el rojo, pues efectivamente... Lo que iba a pasar es que le iba a follar las fichas. Bueno, pues ahí saca 6 y 3.9 el verde. Vamos a follar esta fichita del verde. Y nos vamos aquí al 31. Bueno, pues ahí el azul acá deja la ficha en peligro. Para el rojo. Pero el rojo si lo que fue ya no puede contar. Pues creo que... Tiene un bloqueo junto con el verde. Vaya por Dios. Pues tengo que hacer eso porque si no me mandé las fichas a mi puta casa. Bueno, pues ahí el azul que quiere enganchar al rojo. El rojo saca 5.1 con lo cual protege esa ficha en mi casa. El verde que hace un cierre. Bueno, yo cuento con esta. Pues esto que me ha salido esa mierda de tiro. Bueno, pues ahí el azul, digo, perdón, el rojo me ha comido. Con lo cual lleva esa ficha en la ficha. Con lo cual lleva esa ficha en la ficha de su casa. Tenemos uno por cuanto con esta. La voy a arriesgar. Bueno, y el rojo se pone ahí detrás de mí. Digo el rojo, el azul. Hay el rojo que quiere pasar por la casilla del verde. A ver el verde que es lo que hace. Pues se va a fue al azul. Entonces se fue al azul, vamos a decirle que es buena jugada. No queremos sacar la ficha. Pero fíjense que eso tiene el rojo que acaba de sacar doble 6. Y como ha avanzado para irse a su casa. 5-4. Vamos a dejar. Aunque sea un turno ahí cerrado al rojo. Vamos a dejar. Vamos a dejar. Y vamos a dejar de poner un rato. cosa como el azul no cierre el rojo me come y una ficha a su puta casa el rojo que no quería meter la ficha el verde que vaya por todas a por el rojo y yo creo que se va a acabar follando al azul justamente se acabo de follar al azul bueno pues vamos a poner así que si no me puede comer pero bueno el azul lo he vuelto a cerrar ahí tiene el 6-2 con lo cual el rojo decide follarme la ficha mandar la ficha a mi puta casa pero bueno la tengo ahí al lado no puedo contar puesto que no puedo ir para allá así que mandamos al verde la ficha a su puta casa 6-3 para el azul necesitamos sacar un 5 para mandar el rojo a su puta casa bueno pues no me sale el 5 3-5 para el azul tendría que haber sacado ficha acaba de gastar uno de sus impulsos el rojo bueno el verde acaba de asegurar una de sus fichas bueno pues ahí 5-1 contamos con esta si no es la folla no va a poder contar 20 puesto que tiene un cierre el azul pero vamos ahí yo hubiera contado el 6-5 sacando ficha aquí tendría otra ficha más en juego el rojo es el W-4 a ver qué es lo que hace ahora el verde un 3 me follaría un 2-4 voy a decir meter la ficha impulsándose bueno sale el W-2 W-6 así para allá y acabamos de mandar la ficha del rojo a su puta casa la ficha del rojo a su puta casa o voy a tener que abrir el azul y el verde me follaría con varias acabo de cerrar el verde porque tendría bastantes números con los cuales me podría follar tanto con el 5 como con el 6 a ver qué tío de esa lado al verde W-1 de momento asegura esa ficha un 5-3 pues acaba de mandar mi ficha a mi puta casa bueno pues ahí el azul asegura alguna de sus fichas puesto que tiene el rojo ahí pisándole los talones bueno el verde con un 1 me follaría bueno pues allá un 10 yo saco un 3-1 tengo que gastar un impulso absurdamente ahí el rojo, el azul está esperando el rojo para que pase para follárselo fíjese que tiene más cojonuda acaba de salirle así que el verde, el azul sí que sea como eso tendría que sacar un 10 ahí el verde acaba de follar y acaba de mandar mi ficha a mi puta casa contamos el 1 con eso, no queremos gastar el impulso todavía puesto que no puede ser más tarde y como no puedo contar por lo que me interesa gastarlo bueno pues ahí tengo que poner la ficha otra vez en peligro para el rojo con un 6 el rojo me follaría mandaría la ficha a mi puta casa bueno acá voy a sacar un 5 de momento me he librado bueno pues ahí saco ficha 5 estático 5-1 para el azul bueno pues el rojo a ver que hace que no es regal 1 porque me follaría y quiero ir ahí detrás de él y del verde bueno pues me acaba de follar no mando la ficha a mi puta casa contamos con esta, con la nada que pueda ahora mismo el azul con un 6 me comería bueno pues decidí ir al seguro y tener esa ficha ahí más segura cerquita de su casa ahí el rojo acá de manera ficha de el verde a su puta casa el verde a su puta casa el verde pero ahí viene otra vez con toda su fuerza no nos interesa todavía de momento gastar el impulso bueno pues a ver que es lo que hace el verde doble 4 o sea que va a ponerse en peligro doble 4 y a su puta casa con estos 3 dobles sí señor a su puta casa bueno pues ahí es el doble 6 tiene que quitar uno de los bloqueos y claro efectivamente decide quitar ese porque con el otro rojo ya se iría a su puta casa o sea ya se salvaría me refiero bueno pues doble 3 para el verde vamos a hacer que juegue rápido ya se acabó el ficha a mi puta casa saqué 3 dobles para mi puta casa esa ficha bueno pues 4 y 2 para el verde sal con uno el azul pone ahí haciendo un bloqueo en la casa de él en mi casa junto conmigo hace un bloque al verde bueno pues todo pasa ficha en peligro verde con un 9 con un 9 me follaría bueno pues voy a poner la ficha en peligro ahí acaba haciendo un cierre ahí el verde no se lo hace no se folla al verde bueno doble 6 para el verde que no puede contar ahí cuenta el 1 al rojo mandamos la ficha a su puta casa lo malo es que era el verde el verde me va a comer a mí y ya llega a su casa bueno pues hay incluso el verde el amarillo el verde me va a comer a mí incluso también al azul pues si me come el verde ya gana ya ganó el verde me acaba de follar y también se folló el azul doble 3 bueno pues ahí nos follamos al verde le mandamos la ficha a su puta casa acabamos de mandar la ficha a su puta casa lo acabéis de ver queremos un 5 queremos un 5 no queremos mover esa de ahí porque si saca el número bajito este o incluso el verde si pasa por ahí pues ya tengo que mover esta no quiero dejar esa en peligro bueno pues ya si te voy a contar con esta si me comen pues a tomar por culo mala suerte bueno de momento no no me comen me sale el doble 2 contamos con esta 3 con esta el otro 3 contamos el 5 con esta contamos el 5 con esta con esta el azul que quería poner el rojo en vez de pegar el rojo voy a dar cuenta con esa acojonante vamos a ir con esta doble 5 doble 6 y 3 y 2 5 metemos esta puesto que el azul se está acercando peligrosamente por detrás bueno ya tenemos salvada bueno yo si ha sido el azul me he metido esa ficha voy a contar con la otra que es lo que hace el verde doble 6 4 necesitamos un 5 nos hará un doble 3 a ver si nos sale el 2 ahí está mandamos burro a los demás más ese informe que pueden ver la partida Si os quieren ver, bien Y si no, pues también bien Vamos a esperar ya a ver quién queda segundo Y se lleva por los 5 millones Nosotros acabamos de ganar 15 Bueno, ya ganamos 10 Porque como 5 fueron lo que apostamos En realidad ganamos 10 Bueno, pues ahí Quedó El rojo segundo Habéis visto como Con estrategia Y con un poco de suerte también Se puede ganar en parches estar Porque si luego los dados No te acompañan Te comes dos mierdas Si no te acompañan los dados O sea, tienes que ser Digamos que hay como un 70 Entre 70 y 80% De ganar con estrategia Y luego tienes el 20 o 30% También de De que el dado está a tu favor Bueno amigos, pues recordad Sorteo Si en los comentarios de este vídeo Ponéis monedas Optaréis al millón de monedas Que celebraré El sorteo será para el día de reyes O si preferís la cara de un dado Ponéis dado en los comentarios Y podéis elegir Si sois los ganadores Podéis elegir la cara de dado que queráis Siempre y cuando yo lo tenga Y os lo pueda dar Tengo muchos dados Así que No tengo todos Pero tengo bastantes dados Yo creo que si os podré dar Más o menos Si no es el que queráis Alguno Alguno Siempre es el que Pide la gente Y Y eso Bueno amigos Pues espero que os haya gustado el vídeo Que sigáis las estrategias para ganar También Es verdad que hay que tener un poquito de suerte Y bueno familia Pues nos vemos en la siguiente partida Chao amigos Chao amigos